Caballeros, ha llegado el momento que la salvación se aproxima el momento llega a su fin llevamos 10 años a prueba pero si cada uno de vosotros ha demostrado su valor cientos y cientos y cientos de veces y las veces que fueran necesarias aún he sufrido a nuestro crimen como explicaba hace un momento aquí lo tenéis cofre del tesoro maldito del mismísimo Hernán Cortés y maldito así que una de las piezas dispersas que abrimos han sido de vueltas efecto es